¿Tu jugador ha ganado Champions League? Sí. Uy, yeah, hell yeah. Te he dicho que está entre y entre. Y tú me has dado la pista porque te has querido. Sí, dos o tres. Es que yo creo que tenga 30, solo hay... Oh, shit. Solo hay juego. Oh, shit. Bienvenidos a otro video de YouTube de Los Pueblitos. Video demasiado especial. Este yo creo que es el video más bonito que hemos hecho en este canal, seguro. Junior Fearful, ¿cómo estás, Junior? ¿Cómo estás, hermano? Hola, bienvenida. Estás hablando muy bien de mí, ¿eh? Hemos hablado demasiado bien de ti, ¿eh? Eso es de que es muy especial eso. Claro, bro. O sea, tú vienes a jugar, decidiste jugar con la Selección de los Pueblitos de Dominicana, agradecerte. Eres, de los mejores que se ha puesto esa camiseta, loco, y ese pantalón. Y esa man, digo, el mejor. Oye, el mejor lateral del Caribe lo tengo aquí. ¿Qué del Caribe? ¿Qué lateral de los jugadores? ¿Qué es lo que hay? Ey, ey, qué es lo que hay. Muchas gracias, Fearful, por venir. Este va a ser el video uno de dos partes que tenemos. El primero va a ser un quién es quién. ¿Tú sabes la regla? ¿Un quién es quién? Me lo sé, me lo sé. Creo que me lo sé. Cada uno tiene una foto en el celular con un grupo de jugadores. Sí. Creo que 30. Y es con pistas. Por ejemplo, si yo elijo a Claudio Pizarro, ¿tu jugador tiene menos Champions con un jugador Dominicano? Sí. O sea, que él sabe. ¿Tú lo conoces a alguno de los jugadores que están ahí? Tú conoces a varios, tú conoces a varios. ¿Vosotros me preguntáis a mí todo el rato? ¿O luego yo? No. Es una competencia. Es una competencia. Es una competencia. Yo quiero ganar. ¿Al mejor de tres? Mejor de tres. Mejor de tres. Elige a tu jugador y déjalo saber cuando tú estás ready. Nosotros tenemos que elegir de nosotros. ¿Tú te hallas? Sí. Lo cogió de una vez. Lo había chequeado ya. ¿La foto vuestra es la misma que la mía? Claro. Yo creo que sí. Tienes confiado, tienes confiado. Ey, no confías. Lo confiaba. Tú puedes hacer la primera pregunta. Invitado primero. ¿Juega en Europa? No. No. Miguel, ahora estoy pensando demasiado fácil. Yo te lo digo. Mierda, doctor. No, no, no. Ey, si la tengo con una pregunta ya... Se acaba el video. Ni te la acabo. O sea, es Gigi's. ¿Vas a seguir preguntando? Ah, es una y una. Una y una, bro. Una y una, bro. Ya le iba a decir otra. Sí. No iba a decir el jugador ya. ¿Tus jugadores? Miguel, es que la otra es complicada. Pero mírate lo que hay. ¿Tus jugadores sudamericanos? No. Ok. Ok. No, pero también. Mierda, sacamos pila ahí en verdad. Tú sacas muchísimo. Ahora tira tú. ¿Juega en Arabia Saudí? No. Ah, yo sé que él pensaba que lo ponía. Esa que lo tenía ya, eh. Él creía, él creía. No, no, no. Sigo bien, sigo bien. Ok. Europeo, ¿no? ¿Tú sabes cuál yo haría? Que si es sí... Lo matamos. Lo tenemos. Tu jugador es una leyenda. O sea, ¿sigue jugando actualmente o estás retirado? Sigue jugando. O sea, ¿ahora te hiciste una pregunta de mía? Sí, ahora lo jodimos. Ahora lo jodimos. Bien, gracias, gracias. Yo puedo utilizar la misma pregunta, eh. Pero espérate. Creo que puedo utilizar otra muy buena. Si no estás en Arabia Saudí. Sí, sí, usa otra, pero no pasa nada. ¿Tu jugador es zurdo? No. Gracias a Dios, no, eh. Gracias a Dios, no, eh. Gracias a Dios, no, eh. Te puedo hacer una pregunta, o sea, fuera del guión. ¿La miña más partida europea o marroquina? O sea, tengo que ser... Juego a España, ¿no? Juego a España. Juego a España. Tengo que saber, tengo que saber. ¿Tu jugador en su camiseta tiene blanco? ¿En la foto? Sí. Top. No, espérate, porque si tiene sí, men, nada más hay varios. No, vamos a ver. No, pero si él cuenta eso, no estás robando. Tú sabes. No, pero está en europeo. Bueno, hay uno que está en duda ahí, eh. ¿Qué? Medio europeo, medio no. Obviamente, de todos los que quedan, yo creo que mi jugador debe estar retirado, seguro, por lo que me habéis dicho. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Quizás sí, quizás no. Estás jugando en activo, estás retirado. Sí, estás retirado. Espérate, yo creo que le hicimos wins. No, acuérdate que no es sudamericano. Espérate, por eso es, que si tú te fijas en la foto, está este. Está este. Está ese. Y este. Y este, mire, que si eligió ese, no mató ahí. ¿Si eligió este? Si eligió ese, no mató. Hay varios jugadores que tienen blanco en la camiseta, eh. Sí, pero hay varios. La pregunta es si tiene blanco, no si la camiseta es blanca. No, no, si tiene blanco. Sí, sí, tiene blanco, tiene blanco. ¿Sabes qué? Yo sé cuál es ella. Yo creo que también. ¿Cuál tú dices? Yo también. Ese mismo. ¿Lo decimos? Junior Firpo. ¿Es tu jugador Antoine Griezmann? No. ¡No! ¡Diablo! Esa era, bro. Yo pensé que era eso, bro. ¡Fuck! ¿Gané entonces la primera ronda? No, no, no. Ah, todavía no. Ah, tiene intento. Claro. Tiene que ser buen intento, ¿no? No, no. Tiene intento, está bien. Nada más tenemos dos intentos. ¿Ha tenido él un peinado rapado en algún momento? Yo creo que no. Yo creo que sí, eh. ¿Chequeo otra vez para estar seguro? Chequeo, sé que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Cuando jugó en… ¿En dónde? ¿Lo vas a decir? Dilo. Pero yo no sé si… No, pero eso en un corte. No, 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 no. ¿Tu jugador juega en la liga española? No. Ok. Si tú fallas… Perdite. Tienes que adivinar. Entonces tengo que adivinar. Si no se han equivocado con lo del pelo rapado, solo hay dos opciones. ¿Puedo decir las opciones que tengo? Sí, claro. Dale, dale. Así veo vuestras caras de poker. Dale, dale, claro. ¿Entre Kaká o Ibrahimovic? Te voy a dar una pista. ¿Sí? Dale. No hay ninguno de eso. No hay ninguno de eso. Se equivocaron ustedes. Es que yo creo que te estás equivocando a tu manera. Sí. Se te está escapando. Se te está escapando… Se me está escapando un retirado por ahí. Y uno… ¡Ay! ¡Ahí lo vio! ¡Ahí lo mató! Pero ahí se la dio la reposición. Pero yo vi que él lo vio… O sea, él vio para abajo y lo vio… Ahí se la dio la reposición. Es que de verdad que… Es que de verdad que… Se lo aplicó. Se lo aplicó. Se lo aplicó. Podemos hacer una cosa. Lo decimos a la vez y lo dejamos en parte de la ronda. Bien cerrado. No, y él te pone la mano. No, sí, sí, sí. Dale. Calv y Philips. Sí. ¿Quién es el de nosotros? Joaquín. ¿Tienes el vídeo Joaquín? De verdad que… Es que me lo habéis puesto aquí en la esquinita abajo. Claro, y con el verde de fondo… Se olvidó. Se olvidó. Se puede olvidar Joaquín. Es crack el, ¿eh? Es rapao. Es muy crack. Es bueno. Tiene poco pelo, pero empieza rapao. O sea, es un poco calvo, pero… ¿Él tiene más pelo que yo? No, sí. Sí, sí. Más pelo que ella tiene todo el mundo, la verdad. Ok, hacemos otra ronda. Vamos a darle. Vamos a poner… Señor… Este es fan atao. Este es fan atao. ¿No tenemos? Espérate, es que ustedes habrán estado en su casa pensando en los jugadores que tienen más cosas en común, ¿sabes? Para ponérmela complicada. Han llegado aquí, me han dado la foto en cinco minutos y me han dicho… Llegamos con… No, no, yo se la mandé a Dani ayer, si Dani no te la envió culpa de él. No, me la mandó. No, mentira. Culpa de él. Yo no se la envía. No hay reclamo ahorita. Mientras Firme piensa, es importante decir que la selección dominicana de fútbol va a jugar a su primer amistoso en Santiago de Finder y su segundo contra Perú el 26 de marzo. Así que todo el mundo atento. Nosotros vamos a hacer un directo racionando ese partido. Siempre. Y racionando al Atriki de Junior Fair. Atriki en el Bernabéll. Atriki en el Bernabéll. ¿Tú llegaste a jugar contra Bini? Sí, sí, sí. Y es bueno, es bueno. Lo que pasa cuando yo… bueno, no. El último año ya era… Claro, el 21. Yo jugué su primer año en España cuando tenía el 28. ¿Tú jugaste todos los años? Yo jugué todos los años, sí. Sí, porque hasta el 21, ¿no? Exacto. Y su último año… Locura. Yo siempre estuve en su barco, ¿eh? Sí, es verdad. Te puedo enseñar mensajes desde el principio con mis amigos y decir, tranquilo… Es crack, es verdad. Es que él era crack. Sí, se sabía. Un jugador que tiene esas condiciones… Y además con 18 años jugar, sí. Y el gol se mejora. Hay jugadores que lo tienen, que nacen con él, como el bicho. Esos tienen el gol por nacimiento, claro. Claro. Pero él… Hoy lo mejoró, de verdad. ¿Tu jugador es europeo? No. ¿Tu jugador tiene menos de 30 años? Confirma, ¿no? No. Yo creo que sí. O sea, pero cuenta 30. O sea, 30 veces sí. O sea, yo te voy a decir, la verdad, él no tiene 19 años, ¿tú sabes? Ah, no, mira, 30. Tiene 30. Ok. ¿Tu jugador ha ganado Champions League? Sí. Uy. Yeah. Hell yeah. Zero to death. Es que yo creo que… Yo creo que el que tenga 30 solo hay… Oh, shit. ¿Solo hay 1? Oh, shit. ¿Juega en el Barça? No. Ya. No tengo ya. Y será… Me voy a la trampa. O sea, él quiere que tiremos, así no nos creen que enlazaba ya. No, no, ya. Es imposible, fíjate. No, bro. Realmente hay que tirarla, porque ya enlazaba. Es verdad. Es verdad lo que él dice. Él dijo que no ganó. Él dijo que sí ganó. Que sí ganó. Que sí ganó. ¿Tú dices cuál? ¿Quién? Oete, oete. Eh… Oete, claro. Espérate. Yo diría este, eh. Está bien. Este jugador… Leo Messi. No. Fuck. Que era muy obvia esa, bro. Este jugador, Mariano Díaz. Fuck. Ah, no. Es que fue muy fácil, loco. No podemos decirle ni que… Ni que sí, tiene 30. Es que imagínate. Mierda. Tú sabes qué bien. O sea, si era que sí. Sí. O sea, porque si era que no, hay muchos que tienen más. Claro, sí. Claro. Eso digo. Y hay muchísimos que tienen menos también. No, no. La verdad es que la pregunta es la buena. La verdad es que la pregunta es la buena. Nos vamos al decisivo. Tenemos que aplicársela. Tenemos que ganar. Hay que aplicársela. Vale, yo te leo. Ese es el ganador. Sí, sí. Pues mira, te digo la verdad. Si tú no ganas en esta, te damos el canal, bro. Te doy la contraseña del canal. Ya vamos a ver si lo sigues en el canal. Ok. Vamos a cambiar el nombre. Por una semana se va a llamar Los Firpositos. Es tu jugador zurdo. No. Yo te voy a decir una. Yo tengo una que es criminal. Si él dice que no, galán. Ok. Lo que pasa es que hay preguntas que mira así. Tú tienes que pensar que el jugador de antes no lo había adivinado. Puedo seguir con el mismo de antes. Nah, te estás jugando. Sí, pero... Ahí te la solté, ahí te la solté. Pero la está aplicando. Te la está aplicando. ¿Tu jugador tiene azul en la camiseta? Cualquier tono de azul. Ok. Claro. Eso es azul. Cualquier tono de azul. Ok. Sí. Ya, ahí me mató. Si no me decías que sí, él me iba a matar. Es que hay 27 jugadores con... Sí. Si tú decías que no, ya... Estamos igual los dos de malas preguntas, la primera. Sí, sí, sí. Tu jugador es europeo. Sí. ¿Es tu jugador sudamericano? No. ¿Tu jugador... juega en España? Sí. Sí. Ya podemos hacer esa misma para atrás. Ya podemos aplicar esa. Pero no es fácil. Yo la tengo. ¿Tu jugador ha jugado en el balsa? Sí. ¿Ha jugado en el balsa o qué? O juega. O juega. Puede ser. Nadie sabe. ¿La lengua materna de tu jugador es castellano? Sí. Sí, sí. Pero espera, tenemos que empezar una pregunta así, bro. Piénsalo bien. Tenemos que empezar una vaina así, una vaina... Profunda, sí. ¿Tu jugador alguna vez le gusta, qué sé yo, la pintura? Algo así. Algo así. Tenemos que empezar una vaina así, bro. Tu jugador tiene... ¿Dale? Menos de 21 años. No. ¿Ya? Ah. Ah, no. Sí, sí. Quedan tres. Se te queda... Uno, el otro. Mira, no se nos quedan tres. A ti te quedan dos. Sí. Así que tú la juegas. Yo me la juego. Es que son muy parecidos. O te la juegas, o haces una pregunta, como tú quieras. Son muy parecidos los dos jugadores. Puede ser que sí, puede ser que no. Tu jugador es... Pedri. No. No. ¿Estás listo para perderlo? Tu jugador es... Gerard Piqué. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ay, casi! ¿Tu otro jugador es... Gaby? Era Gaby. Pero esa, esa te la tengo que dar. Esa es difícil, porque esas son los... Son iguales. No, no. ¿Quién la dijo esa? O sea, ahí lo que me pareció es... Son muy parecidos. Es verdad, esa la aplicamos siempre. Nosotros siempre hacemos esa al final. Siempre ponemos a Gaby. Es que cualquier cosa que preguntes es para los dos. Sí, cualquier cosa que preguntes. Real. A menos que preguntes si era Canario o Andaluz. Eso. ¿Hay uno que es Canario o Andaluz? Claro. Pedri es Canario. Pedri es Canario. Gaby de Sevilla. Firpo. Muchísimas gracias. Esta es la parte uno de dos videos que vamos a hacer. Jugaste muy bien. No, no. Muy bien. Jugaste muy bien. ¿Por qué no se lo aplicamos al final? Es un truco viejo. Y mira. Y hubiera ganado si no me hubiera olvidado de Joaquín, que no lo vi. Evidential. El sumido de Joaquín. No, mire. Porque tiramos piqué. Y él va a decir cancelo y perdemos. Bueno. Muchas gracias. Firpo. Síganlo en todas las redes sociales. Selección Dominicana. Viene pronto en Amistosos. Adiós.